Padres de familia de la Escuela Primaria Venustiano Carranza Turno Matutino y Fernando Montes de Oca Turno Vespertino del fraccionamiento Miramar bloquearon el Boulevard de las Naciones en Acapulco, exigen a las autoridades la reconstrucción de la escuela. Esta escuela resultó afectada por el huracán Otis. La molestia de los padres de familia es que desde el 13 de diciembre, Protección Civil emitió un dictamen donde les dice que el plantel educativo es un riesgo para los alumnos y recomienda la reconstrucción. Esta información no se las dieron a los padres de familia o docentes. Al enterarse, buscaron un diálogo con las autoridades responsables, pero no los atienden. Se considera de riesgo estructural alto y no funcional. Es el dictamen que nos dieron. Nosotros queremos que nos den solución, primero que nos digan cuándo se nos va a construir la escuela y que nos lleven a aulas móviles para que los niños puedan tomar clases. Ignacio Pérez de la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.